¿Cómo están apreciados estudiantes? Esta es la tercera unidad de la materia Emprenderismo Totalmente Virtual. Vamos a ver inicialmente las etapas de empresa. ¿Cuáles son las etapas que el empresario debe recurrir secuencialmente para desarrollar el modelo de empresa? En el segundo espacio de aprendizaje van a encontrar la carrera de empresa. Este es muy importante porque aquí vamos a ver el lienzo de Canvas, el modelo Canvas de Alexander Osterwalder, que nos indica el nueve procesos secuenciales muy metodológicos que nos muestra el qué y el cómo vamos a llevar esa idea de emprendimiento al mercado. Es una guía que nos sirve para saber si lo que vamos a sacar del mercado como producto o servicio va a tener un impacto en la sociedad. Inicialmente se muestra la propuesta de valor que vamos a entregar al mercado un análisis así de los nueve pasos detallado que nos va a ayudar a adquirir la competencia para saber cómo llevamos un producto al mercado y si ese producto es viable y va a tener aceptación en el corto, mediano y largo plazo. Esta herramienta es muy importante, que la trabajemos y la tengamos en cuenta porque es indispensable para este proceso de emprendimiento y la materia virtual como tal de emprendimiento.